Y sé que buscas a alguien que te vuelva a enamorar Que no te haga sentir mal Y sé que hubo otro que no supo valorar lo que tenías para dar Y sé que tal vez te hizo sufrir, te hizo llorar, te supo lastimar Sé que tal vez te sabes de mí Voy detrás de ti, no te voy a mentir Voy buscando una alegría como tú la quieras Y quiero que te enamores y con eso yo vení Acá se enviarte flores en tu nombre escribir Mil canciones de amores pa' que pienses en mí Como yo pienso en mí Yo quiero aparte, yo quiero rozarte Te estricto aerte, yo sigo bajarte Tentarte a ti, mi amor también adorazarte Te parto en tu mente donde te motivas parte Y sin tu boca, te beso a la boca Soño con cobrarte, quitarte la ropa Y no confundas mi intención por decirme esa loca Te quiero que no te muerdo, también me robó Poderte con la cera Para uno de tus sueños conocer Juntar juntos hasta el amanecer Que seas mi mujer Ser yo el único que tenga placer En contar de ti, no olvido de volverte a mi mente Voy buscando una alegría como tú la llevas Y quiero que te enamores como soy yo vení Acá se enviarte flores en tu nombre escribir Mil canciones de amores pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Como yo pienso en ti Una alegría como tú